DJ James Live Music Es todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Quiero estar mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi buena historia, la que es buena amante si estamos a su hora La que es feliz y siempre está presente, y gastas tu tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Quiero decir pocas palabras, la mejor de todas Y esto es La potencia Rebello Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, corriéndome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo te digo que no me jodas la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me jodas la vida, porque a mí se me olvida Yo te digo que no me jodas la vida, lo voy a cumplir Y yo te digo que no me jodas la vida, lo voy a cumplir Una persona que me trajo mal Y con ustedes, mi hermano se espere Hoy, fuerte esta flor Y te le envié Te regaló Guárdala Es mi amor Te está llamando Yo sé Que no quiero querer Te habla de amor Besa tus labios Pero amar Como te amé No te han amado Un paso adelante Si piensas en ti Una serie en el aire Que me avise de ti Que no me has olvidado Que yo vuelva a tu lado Que te mueres sin ti Y un paso adelante Si aún vive el amor Si aún extrañas mi vida Si te acuerdas quién soy Un paso adelante Y aquí está tu amante Que no te olvidó Fui tu hombre La condena que cumpliste El fantasma El fantasma Del que un día te reíste Nos separamos Nos separamos Y después fuiste a buscarlo Te di las alas Y volaste a tu lado Pero que justo es el destino Que Dios manda Que te pone junto a mí Por la revancha No puedo ser tu amante Que llegue primero No puedo ser el clave Porque fue mi reino No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado No puedo ser tu amante Que te lo han sido todo No puedo ser el clave Yo te fui tu dueño No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado Live Music Y esto es Interracional Watcha Los pasos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco No te diste cuenta Te resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentira Cuando me acariciaba Te consiguió rogarte Para que te quedaras Y reflejarte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque con mi jamás Quise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras traves y mujeres Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa si se olvida Y nadie se habla Hacerte todas las cosas Que no te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía No, 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 no Música Música Esconde tus ojos, boca tu risa, tu mirada ajena Imagino y siento como es que acaricio tu cuerpo que quema Esa picardía de tu piel morena que me desespera Pasas por mi lado como cada día y no te das cuenta Y simulas tanto la inquietud que llevas dentro de tu pecho Es tu corazón que palpitando dice muero de deseo Quisiera tenerte para hacerte mía de una vez por siempre Que termine el juego de una vez por todas déjame quererte Eres mi cómplice de amor, esa mujer que quiero yo La que me esconde su pasión muy dentro de su corazón Eres mi cómplice de amor, tierno secreto entre los dos Un sentimiento sin temor que nace entre tú y yo Y esto es la barra sombra para ti Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos que olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Live Music Y para ti mi vida Internacional Guachambe No me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba Yo no lo vuelvo a repetir En esas horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo he recorrido A ese fin del mundo Para darte mil manos Pero era tu mano No fui correspondido Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de Cristo Jesús queda Serenata Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un trato y te despemeo Que comienza el mes de que No se renueva el anqueo Te perdiste Te perdiste De lo que encontrarás En ningún otro lugar Y nuevamente Nadie Tropical Swing Swing Probablemente Tenían en la madrugada Pidían explicaciones Del por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Y que ni parezco El mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenen los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure Solo un tiempo O que sea permanente Inventando algo Tu recuerdo Es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Besaras en reinventarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas de mis besos Y que ese amor de desechable No se borran los momentos Te enseñe tantas veces Dudo que te olvides de eso Probablemente Esto solo esta en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro mi cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Más grande Que he tenido Lo que tu me hiciste Lo peor Que he vivido Ay Dice cantinero Tu sabes De penas A los muertos Tragos Me olvido De ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Para vos Ráfico cero Si no hubieras dicho que era Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si no hubieras dicho que era Esa nuestra despedida Todavía estaría besándote 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 Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que irá, aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa tu río, la reconciliación Siento bien, que tan bien tú las ganas, que tan poco has tenido Pasa en tu corazón, a que le tiramos, si te quiero o te quieres Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te llene A que le tiramos corazón, a donde vamos, si no hemos podido vivir separados A que le tiramos corazón, si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas A que le tiramos corazón, a donde vamos, si no hemos podido vivir separados A que le tiramos Live Music DJ James